Buenos días estudiantes de primer grado, segundo y tercer grado Les saluda su profesor Leonardo Nuevamente nos encontramos con otra actividad más Vamos a conocer la nota LA en flauta dulce A la clase anterior conocimos la nota SOL Hoy vamos a conocer la nota LA La nota LA tiene 1, 2, 3, 4, 5 5 folificios destacados Es decir, 5 orificios que ustedes nos van a pintar de color rojo Los demás orificios si los pintan de color rojo Y se realiza de esta manera 1, 2 y 3 3 orificios van de color rojo y los demás van de tapar Y la nota LA suena de esta manera La nota SOL Cuando inicia la nota FA Inicia con la mano derecha FA MI RE RE DO Esta es nuestra actividad que los estudiantes recuerda siempre practicar con tu flauta de casa Para que no se te olvide la nota que estamos conociendo en nuestra flauta Hasta luego, nos vemos en la próxima actividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!